Con la participación de 110 delegados, la Asamblea de Balance del Partido Comunista de Cuba en Abreus inclinó el debate hacia temas medulares de la realidad económica y social del municipio. Los comunistas del territorio analizaron el papel del partido en las transformaciones actuales de la sociedad y de forma crítica evaluaron el funcionamiento de los núcleos y sus militantes. Además, se analizó la importancia de combatir en el escenario de las redes sociales para hacer frente a los ataques que vive la isla a través de plataformas digitales un tema que exige de definir posturas políticas e ideológicas. Cómo producir más y con eficiencia bajo las actuales condiciones que vive el país y el impacto de las 63 medidas aprobadas por el Estado para impulsar la agricultura fueron asuntos que acapararon el diálogo. Hoy nuestros campesinos siguen produciendo, compran el combustible que ocupé a 25 veces con el secreto frenario controlado y regulado y siguen produciendo. La cooperativa nuestra, tenemos que decir que a raíz de todo el ordenamiento y todas las cosas nuevas que llegaron, las cosas nos llegaron de sorpresa. Este cambio radical para nuestro sector, no podemos decir que estamos a la altura, que nosotros necesitamos, nos falta un grupo de cuestiones que tenemos que seguir perfeccionando en cuanto a la alimentación de nuestro pueblo. Como parte del programa de autoabastecimiento municipal, apuntaron aquí el reto de cumplir con las 30 libras per cápita en un territorio que cuenta con el mayor polo productivo de la provincia. Durante el balance se eligieron los miembros del nuevo comité municipal al frente del cual se ratificó Milady Valera López como primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Abreus. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.